Yo me imagino que en este momento estarás buscando en todo aquello de que desde el inicio te movió, ¿no? La inspiración y el deseo. Bueno, fíjate tú que para este cuarto disco ahora que me voy a enfrentar, ¿no? ¿A qué parte estoy componiendo? Busqué una guitarra de las primeras guitarras que yo toqué. Estoy un poco como que... Volviendo a ese punto de partida, reencontrándote. Yo creo que es la mejor manera de reinventarse, o sea, volver a buscar en tus álbumes. De fotos, en tus historias pasadas. Y, por supuesto, sumarle lo que estoy viviendo ahora. Porque son quizás temas o textos, letras, que en aquel momento, con toda la inocencia del deseo de entrar en este mundo... A mí me encanta, a mí me encanta encontrar de pronto en la computadora, así en un disco duro viejo, encuentro de pronto una grabación de hace 14 años, 15 años. Caso si te hago canción el otro día... Si te hago canción, ¿qué es una canción de...? Me encontré el Word original y estaba fechado octubre del 2004. ¡Uy, yeah! Eso es algo increíble, y así me voy sorprendiendo con cosas. El Club de los Corazones Rotos, aquí lo hicimos tú y yo. Lo hicimos, eso es una canción... Hace más de 10 años ahorita que lo hicimos. Es de 2007. ¿De 2007? Son canciones que... O sea, uno escribe muchas canciones y no siempre en el... Algunas salen al año de ser escritas. Otras... Se demoran mucho más. Se demoran mucho más. O otras nunca salen. También. Y lo que te asombra en una época no te asombra en otra, y viceversa. O sea, y no es lo mismo a veces escribir la canción, cantarla, grabarla, y tú la escuchas, a con el tiempo volverla a leer, no escucharla, leerla, y hasta jugar un poco como tú le hubieras dado a otra música. Ah, eso, y eso es una cosa que te estás dando ahora el regalo. Ahora mismo estoy haciendo eso. Si eres un mismo texto, lo estás viendo y dices, esta sonoridad de este momento, ¿sí? Lo hubiéramos hecho por acá, lo hubiéramos hecho diferente. Lo que sí yo necesito es seguir haciendo canciones. O sea, tratar de hacer canciones siempre es... Aunque las canciones, yo sepa que ya va a salir no buena la canción, yo la termino. O sea, trato de... Pero tú eres uno de los jóvenes cantautores que ha corrido con esa suerte. Los temas tuyos siempre gozan de favor, no solamente de tus seguidores, sino el que lo escucha por primera vez, se suma. Se suma, se suma. Y es difícil. Yo a veces digo que estamos en la canción en los tiempos de cólera. O sea, no es... Desgraciadamente no es la mejor época para dedicarse a hacer las canciones. Pero bueno, ya tener la suerte de que alguien te siga la canción, la incorpore a su background del día a día. La suerte la tenemos nosotros con ustedes. Háblame de esos hijos tuyos que son los tres discos, los tres fonogramas que llevan marcando este camino. O sea, ya son 10 años de, digamos, de carrera discográfica. El primero, Como los Locos, y Citeado Canción, que fue el segundo disco. Un disco quizás más de, bueno, de lo que trata el texto, ¿no? El título del disco, que es Citeado Canción. Y un disco que siempre quise hacer, que era el Rock and Roll y Carretera, que es el tercero, que es el de la diversión. Ahora viene un disco que no le voy a poner el recuento, porque, bueno, Polito Ibáñez creo que ya tiene una canción así y algo así. Y por ahí estoy, por ahí estoy haciendo las canciones. Ya conocí a Ágada, que es primera vez que llega a la esquina de 23. Bueno, Ágada, ven acá. Puedo sumarla aquí y conocer. Me encantaría, claro que sí. Tener detalles de Ágada. Hola, encantada, un placer. Me encantaría. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Exactamente. Y es una, bueno, ¿cómo la podría definir? ¿Rapera? ¿Pop? ¿Dónde se mueve? ¿Cuál es tu diapasón? Bueno, realmente estoy trabajando ahora en una música latin afro, por así llamarlo. Utilizo voces R&B y rapeos. Sí me gusta rapear, soy una rapera de alma. Ay, qué bien. Pero bueno, fusiono las dos cosas, trato de fusionar las dos cosas. ¿Ya tienes experiencias anteriores? ¿Ya vienes por un camino? Discúlpame, quiero que sea esta tu carta de presentación. Sí, sí, me estás dando a conocer, como quien dice. Estoy bien novel, llevo 10 años realmente, desde que estoy grabando discos, estoy haciendo cosas, ¿sabes? Colaboraciones con otros artistas. Estamos sacando ahora un disco que se llama Entrando en el Baile. Estaré sacando próximamente mi primer videoclip oficial, que se va a llamar Melos Bailos. El director va a ser César Oropesa. Y estamos trabajando en base a esa nueva producción, porque estamos saliendo ya, hemos hecho varias cositas, hemos hecho Cuerda Vida. Es que el tema que cantamos al principio era un tema que yo tenía pensado para este año, que bueno, está pensado para este año, que bueno, ya tiene el videoclip hecho y todo. Estábamos esperando, pero bueno, con el tema de la telenovela entrega, suelta, tuve que... Como lo cantamos en mi casa, pero de eso hablaremos después. Usted sabe que nosotros vamos así, según van llegando las ideas, las vamos aprovechando.